Hola, ¿qué tal? Estudios y estudios de las mates, estáis en el canal de matemáticas Atria Spain, vuestro canal de matemáticas, soy Pepe, profesor de matemáticas. Pues sí, en este vídeo te voy a explicar cómo se utiliza el método de Gauss en los sistemas de ecuaciones lineales de 3x3, 4x4, ese método que está complicando tanto la vida, pues yo te lo voy a explicar en este vídeo. Mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento, que va a tardar un poco. ¿Qué tienes que mirar? Lo primero que te tienes que preguntar es cuándo puedes utilizar el método de Gauss. El método de Gauss se utiliza principalmente cuando tienes sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas, con 3 ecuaciones, 4x4, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a enseñar aquí un método que vas a poder solucionar cualquier sistema de ecuaciones lineales por este método que te voy a dar yo. Simplemente, así de fácil lo tienes. A ver, ¿qué pensó Gauss a la hora de enfrentarse a sistemas de ecuaciones? Situate en el siglo XIX. No lo sé, tú dime. Gauss cogió y dijo, a ver, yo tengo una ecuación con 3 incógnitas, otra con 2 y otra con 1. ¿Cuál es más fácil? La de 1, lo sabes tú. Surgió la magia. Surgió la magia y ahí es donde es la grandeza de Gauss. Cogió una herramienta que son las ecuaciones equivalentes y cogió otra herramienta que son los sistemas de ecuaciones por el método de eliminación. Esos dos recursos matemáticos hizo, los mezcló y ahí surgió la magia. ¿Qué rayos es eso? Yo te lo explico, Krusty, no te preocupes. Vamos a ver, las ecuaciones equivalentes son ecuaciones que tienen las mismas soluciones. Si no has visto lo que es una ecuación equivalente y cómo conseguirla, aquí te dejo un enlace para que puedas ver ese vídeo de mi canal, de matemáticas a 3P. Y por otra parte, el método de eliminación. El método de eliminación consiste en eliminar variables. Entonces, se dio cuenta que él podía sumar, restar ecuaciones y conseguir cada vez un número menor de incógnitas. Entonces, de esa manera surgió la magia que él tenía. Fijaros, fijaros en la pantalla. Tenemos dos ecuaciones, x más 5y menos z igual a 6, y menos x menos 3y más 2z igual a 3. ¿Se pueden sumar las ecuaciones? Sí se pueden sumar. Y si las sumas, observáis que se eliminan las x y me queda 2y más z igual a 9. Pues así Gauss, con estas dos herramientas, fue eliminando variables de las ecuaciones. Esta información vale millones. Claro que es una información valiosísima, pero es que lo que te voy a decir ahora es muchísimo más. Pero Gauss fue mucho más allá. Dijo, si yo soy matemático y me gustan los números, pero no me gustan las letras, ¿qué puedo hacer? Pues mirad en la pantalla, mirad lo que hizo. Cogió las ecuaciones y eliminó todas las incógnitas. Y lo que hizo es quedarse solo con los coeficientes. Si no os acordáis lo que es un término y un coeficiente, aquí os dejo un enlace a otro. Una tarjeta donde os va a llevar a otro vídeo donde os explico perfectamente eso en mi canal. Y ya dicho de paso, si te puedes suscribir, te suscribes porque es gratis y le das a la campanita porque así de esta manera tienes todos los vídeos. Bien, pues lo que hizo Gauss, mirad, mirad, fijaros, lo que hizo Gauss fue eliminar las incógnitas. Entonces se cogió solo los números, los coeficientes y observó que le daba lo mismo, le daba lo mismo. Observó absolutamente igual. Esto es una herramienta que luego en su método la utilizó de una manera perfecta. De una manera perfecta que vamos a ver luego, vamos a ver. No os preocupéis que enseguida lo voy a decir. Seguir viendo este vídeo que todo esto tiene algo que ver con el final del vídeo. Has flipado, ¿eh? ¿A qué has flipado? ¿A qué ha flipado? ¿A qué? Gauss era flipante. Una vez que hemos visto esto, lo que Gauss quería, vamos a pasar ya a conformar cómo era su método. El método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. Mirad, los profesores... No me incluyo, no me incluyo. Os pueden explicar muchas cosas con el método de Gauss. Muchas. Todas bien, todas correctas. Pero, fijaros en la pantalla. En un sistema de ecuaciones como el que tengo aquí, yo puedo, por ejemplo, hacer otro sistema de ecuaciones equivalente, donde he movido la segunda fila, la he colocado en el tercer lugar y la tercera la he colocado en el segundo lugar. Activamente se puede hacer, no hay problema. El sistema sería equivalente con las mismas soluciones que el primero. También, o sea, me habrán explicado que se pueden mover las columnas de las X, se ponen en las de las Y y de las Y en las de las X. También, ese sería un sistema equivalente donde tendría las mismas soluciones. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Se puede utilizar con el método de Gauss? Sí, se puede. Pero tú, profesor, que tienes ya 20 años de experiencia, pero tú, alumno que estás aprendiendo y que llevas una semana con esto, o menos de una semana, y quieres aprenderlo, o tú, aunque no seas alumno y quieres aprenderlo, esto requiere de mucha más experiencia. Entonces yo te voy a enseñar aquí un método que te sirve para todos los sistemas de ecuaciones lineales, ya sean de 3x3, ya sean de 4x4, ya sean de 3x5, de 80x90. Todos, en este canal, ahora, en este vídeo. Entonces, mirad, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Tengo el sistema de ecuaciones con sus incógnitas. Entonces, lo que saco de ahí son todos los números. Si lo pongo en forma de matriz, lo pongo en forma de matriz. Si os fijáis, lo que es la columna, la parte vertical de la columna, ponemos los términos en X, los términos en Y, los términos en Z y los términos independientes. A cada parte horizontal se llama fila y a lo que es la vertical se llama columna. Si os fijáis, también hay una rayita de puntos discontinuos donde hemos separado lo que es el igual, los términos independientes con los que son los términos de la X y la Y y la Z, los coeficientes. Bien, hay una matriz que se le llama la matriz de los coeficientes a la matriz que solo contiene los coeficientes, nada más. Son términos que es importante que sepáis. Y luego hay otra matriz, la ampliada, que es tanto los coeficientes como los independientes, todo ello. Vale, pues lo que se le ocurrió a Gauss, lo que se le ocurrió a Gauss, es que esa diagonal que se llama diagonal principal, por debajo de ella no existiera ninguna constante, ninguna, perdón, ninguna variable, ninguna variable. Entonces se transformaría en un sistema de ecuaciones de esta forma, donde vais viendo que cada vez voy obteniendo menor número de incógnitas, que era el objetivo principal, recordar el objetivo principal, que Gauss tenía, coger ecuaciones con muchas variables y hacer equivalentes con un número mucho menor de variables. Ah, caray, eso sí me interesa. Pero, Pepe, ¿es así de sencillo? Pues no, no es tan sencillo. Bueno, pero no llores, no llores, yo te lo explico, no te preocupes que yo te lo explico, te lo voy a explicar. Fijaros, fijaros de nuevo en la pantalla. Tenemos ya la matriz, la matriz ampliada, la matriz ampliada. Entonces, cogemos y hacemos lo siguiente. Nuestro objetivo es eliminar todas las incógnitas que hay por debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, el primer paso que tenéis que dar es dejar, como veis en el ordenador, en la pantalla, dejar la primera fila exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es, donde viene este recuadro, este rectángulo, hacer ceros. Eliminar esos números, haciéndolos ceros. ¿De qué forma? Pues sumando filas, restando filas, multiplicando una fila por un número, por otro. Es decir, relacionando el método de eliminación con las ecuaciones equivalentes. Entonces, si os fijáis, yo voy a eliminar ese 2. ¿Cómo puedo eliminar ese 2? Teniendo en cuenta que la primera fila va a ser la que va a actuar de comodín conmigo. Yo puedo coger la fila segunda y restarle dos veces la fila primera. Es decir, cojo la fila segunda, la dejo igual, que es 2, 1, menos 1, 1, y le voy a multiplicar menos 2 a la fila primera. Y nos quedaría menos 2, 4, menos 4 y menos 6. ¿Qué hemos conseguido a la hora de sumar? Fijaros. 0, 5, menos 5 y menos 5. Ya he conseguido el 0 que quería. Ya he conseguido ese final. Es decir, tenéis que operar de tal manera que consigáis hacer ceros en ese recuadro que tenéis ahí. En este caso estoy cogiendo el 2. Entonces, el resultado que os dé lo colocáis en la segunda fila. La primera os he dicho que la dejáis igual. Y la segunda fila viene de la operación que hagáis para hacer ceros. Truco. Truco importante. Yo lo que hago es lo siguiente. Fijaros, la fila segunda tiene un 2 y la fila primera tiene un 1. Entonces, yo lo que hago es multiplicar los coeficientes intercambiándolos. Es decir, el 2 se lo multiplico a la primera fila y el 1 se lo multiplico a la segunda fila. Si tienen los signos iguales, resto uno de ellos. Me cambio el signo a uno de ellos. Por eso he puesto menos 2. Recordad este truco. Multiplicáis el coeficiente de una fila por otra y el de la otra por la primera. Si tienen el mismo signo, cogeis y cambiáis el signo a uno. Si tienen igual signo, no os preocupéis. De esa manera vais consiguiendo esos ceros. Entonces, recordad, primera fila igual. Primera fila igual. Y segunda fila es el resultado de hacer ceros. Bien, ya hemos hecho la segunda fila. Vamos a ver qué ocurre ahora. Cogemos y tenemos que hacer ceros en ese 3 que veis ahí. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar por 3 la fila primera y por 1 la fila última. Recordad, si hago ceros en la primera columna, la primera fila es la que me ayuda. La primera fila es la que me ayuda. No mezcléis filas, porque entonces es un pisto tremendo. No mezcléis filas, aunque os digan por ahí que mezcléis. No las mezcléis, porque al principio es un lío. Hacerme caso, hacerlo como yo lo hago. Entonces, si os fijáis, sería fila tercera, que la dejo igual, porque al multiplicarla por 1 se deja igual, y la fila según, la fila, perdón, y menos tres veces la fila primera, porque he intercambiado los coeficientes. Y le he cambiado el signo porque son iguales. Después de estos trucos, os veis, se merece una suscripción. Sigo. Me da ese resultado, lo sumo y me da 0, 4, menos 5 y menos 7. Y lo colocamos en la tercera fila. Bien, como habéis podido observar, en la primera columna he hecho ceros y donde yo quería, donde está ese rectángulo de ahí. Ya he hecho ceros ahí. Bien, pues vamos a seguir el procedimiento. Si os fijáis, en la diagonal principal nueva he hecho ceros debajo. Si empezáis a mezclar, si empezáis a mover filas, empezáis a mover columnas, si empezáis a mezclar filas y columnas, esos ceros al final van a desaparecer. Y os van a quedar otro tipo de números, que no es beneficioso. Por eso os digo que hagáis este método, el que os estoy yo explicando por qué es el más eficaz, sobre todo al principio. Entonces, ahora ya tenemos ceros ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues eliminar ese cuadro que tenemos ahí, porque debo de hacer ceros por debajo de la diagonal principal. Hacer ceros es la forma vulgar de decir, tengo que eliminar las incógnitas debajo de la diagonal principal. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver. Esa es la matriz que teníamos. La primera fila, me olvido de ella, la dejo igual. La segunda fila, la segunda fila, como podéis observar, es lo mismo que he dicho antes. La segunda fila la voy a dejar igual, porque es la que voy a utilizar yo ahora para hacer ceros abajo. Es la que utilizo de comodín. Y recordar, para eliminar ese cuadro que lo tenéis ahí con una flecha azul, lo que tenéis que hacer es multiplicar por 5 la fila tercera y por 4 la fila segunda. Intercambiáis los coeficientes. Y como tiene el mismo signo, le cambiáis el signo a uno de ellos. Fijaros, 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 mirad, mirad. 5 veces fila tercera me quedaría 0, 20, menos 25 y menos 35. Cuida con los signos. Y más, menos 4 veces la fila segunda me quedaría 0, menos 20, 20 y 20. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que a la hora de sumar me quede, si os fijáis, 0, 0, menos 5, menos 15. Y la colocamos en su lugar. Y fijaros, e voilà, e voilà, e voilà, e voilà. Tenemos debajo de la diagonale principal todos los valores 0. Absolutamente todos los valores 0. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! No, no hemos terminado. Hemos hecho un gran paso, pero no hemos terminado. Vamos a ver qué hay que hacer ahora. Esta es la matriz que me ha quedado a la hora de hacer las operaciones pertinentes. Entonces, recordar que la primera columna es la de las x, la segunda es la de las y, la tercera es la de las zetas y la siguiente columna separada por líneas de puntos discontinuas es la de los términos independientes. Entonces, nos cogemos la última fila, esa que estoy ahora subrayando, digamos, y esa última fila es menos 5z igual a menos 15. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos conseguido? Lo que decía Gauss, hemos conseguido eso. Fijaros, hemos dejado ya ecuaciones equivalentes, pero que ahora solo dependen de una incógnita. Entonces, es mucho más fácil ahora de saber cuál, qué valor tiene esa incógnita. En este caso, z me queda igual a 3. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos en el método cascada, vamos hacia arriba y cogemos la siguiente fila. Y la siguiente fila sería 5y menos 5z igual a menos 5. Pero, ¿qué ocurre? Como sé que el valor de z es 3, lo sustituyo. Y os quedaría 5y menos 5 por 3 igual a menos 5. 5y menos 15 igual a menos 5. Y ya despejando, haciendo todo el proceso, igual a 2. Ya tenemos 2, la z y la y. Pero si nos vamos a la siguiente encascada hacia arriba, si os fijáis, tengo x menos 2y más 2z igual a 3. Pero es que tengo la y y tengo la z. Por lo tanto, sustituyendo, al final me queda que x vale 1. Y así, de esa manera, tenemos las soluciones a este sistema de ecuaciones. x vale 1, y vale 2, y z vale 3. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Pues no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Por qué? No tenemos todo el método. ¿Por qué? Porque son sistemas de ecuaciones. Este, en el caso, sistema compatible determinado. Que si no sabéis lo que es, aquí os dejo un enlace donde os dicen toda la clasificación de los sistemas. En este caso, solo tenemos soluciones, pero una única solución. ¿Y si tuviera infinitas? ¿Y si no tuviera? ¿Qué hay que hacer? Pues eso vendrá en otro vídeo. En otro vídeo que haremos en este canal. Pues si quieres aprender todo lo que llevamos de sistemas de ecuaciones, aquí debajo os dejo todo el curso de sistemas de ecuaciones. Y si no te has suscrito, que es algo que no entiendo por qué no te has suscrito, no lo entiendo, no lo entiendo. Si no te has suscrito ya, de verdad, dale a la cocorota a este tío que viene aquí y suscríbete. Y dale a la campanita, que es gratis. Que si no das a la campanita no te llegan los vídeos.